La Reina Cuervo La Reina Cuervo es tal vez una de las deidades más misteriosas que existen. Sus orígenes son tan ocultos como sus intenciones, pero hay varias versiones sobre cómo surgió esta diosa. En la primera se cuenta que ella era una reina elfa, su pueblo la amaba más que a los dioses mismos. Cuando Corelón y Lodz se pelearon, ella intentó usar las almas y la magia de su pueblo para alcanzar la divinidad e intentar reparar el daño que se había hecho al panteón élpico y restaurar la paz entre estos dioses. A medida que el poder de la reina crecía, también lo hacían sus devotos, los elfos autodenominados Yadarkai. Ellos entregaban su vida y sus poderes libremente para ayudar a la reina a convertirse en una diosa. El plan de ella era crear un camino a través del plano de las hadas para poder llegar a Arbandor. Pero no era la única que estaba intentando aprovecharse del sacrificio de los Yadarkai. Un grupo de magos malignos estaban creando un ritual mágico para absorber las almas de los Yadarkai para su beneficio propio. Cuando la reina descubre esto, se reenoja y ataca a los magos, pero su furia corrompió el ritual y la terminó arrastrando hacia el plano de las sombras, donde murió, pero renació como una deidad. Fue tan grande su sufrimiento por perder su reino y su oportunidad de pertenecer al panteón élfico, que casi pierde su cordura. Corelón y Lodz consideraron que las intenciones de la reina constituían un acto de traición, así que movieron su reino al páramo sombrío y la borraron de la memoria de todos los elfos. Además, el ritual la seguía afectando, transformando su cuerpo físico en símbolos, imágenes y percepciones. Para no desaparecer, juntó los recuerdos que todo el plano de las sombras tenía de ella y así se formó la entidad que ahora se conoce como la reina cuervo. La segunda versión establece que el dios de la muerte, Nerul, era un tirano que residía en Plutón, un dominio del mar astral. Él capturaba las almas de los mortales y los torturaba por la eternidad. Por casualidad del destino, una reina hechicera mortal fallece y su alma viaja al reino de Nerul. Él la ve y decide transformarla en su consorte, pero ella no tenía ni ganas, y no solamente lo manda a volar, sino que empieza una revolución de almas torturadas y destrona a Nerul. Las otras deidades deciden elevarla a diosa de la muerte, pero no de los muertos, y pasó a ser conocida en el mundo de los mortales como la reina cuervo. Una versión aún más escueta dice que mediante rituales prohibidos, una mujer mortal logró ascender a la divinidad, tomando el portafolio del dios de la muerte y matando al anterior dios de la muerte de forma casi instantánea. Los demás dioses, asustados, destruyeron los secretos del ritual mágico que ella siguió. Sabe cual sea la historia verdadera, esta diosa ahora preside el dominio de la muerte, aunque en cuarta edición también tenía el del invierno y el destino, y en quinta edición tiene el de la vida. Más de un aventurero se ha presentado ante ella para pedirle su favor, tanto en vida como en muerte. Aquellos que completan las misiones de la reina cuervo pueden superar grandes traumas de su vida, o averiguar secretos de alguien que esté muerto, o conseguir información sobre algo específico, ya que si hay algo que obsesiona a esta diosa es coleccionar recuerdos de los muertos. Se dice también que la reina cuervo creó las primeras armas mágicas conscientes que usan los brujos Hexley, por lo que es una patrona muy popular entre estos usuarios de la magia. Incluso hay rumores de que usa estos brujos y sus armas como peones para manipular eventos en el plano material. A lo largo de los años esta diosa se hizo de varios enemigos, siendo los más destacables Orcus y Vecna. Orcus porque quiere tener el control absoluto sobre el páramo sombrío, pero la reina cuervo lo detiene todo el tiempo. Él tiene la teoría de que para derrotarla tiene que descubrir su verdadero nombre, ya que al saberlo se reducirían los poderes de la diosa. Pero aunque mandó a sus mejores hombres a investigar, todavía no encontró nada de información al respecto. Vecna, por otra parte, desea las habilidades que la reina cuervo tiene sobre las almas y el conocimiento. Además, como es uno de los liches más poderosos de la existencia, si pudiese aprender a robar almas, no lo para nadie. Para este fin, su ejército de no muertos está trabajado en una batalla infinita contra los fanáticos Yadarkai. Si ustedes quieren tener una audiencia frente a la reina cuervo, no tienen que hacer nada más que viajar al páramo sombrío y buscar la fortaleza de las memorias. Este es un lugar muy oscuro, lleno de Yadarkai y de cuervos que controlan todo lo que pasa entre las paredes. Acá hay muchos objetos mágicos y recuerdos vivientes que aparecen y desaparecen de acuerdo a la memoria que representan. Llévenle un buen souvenir a la reina. Si tiene una historia trágica, mucho mejor y seguramente logren conseguir una misión. Eso sí, estén muy seguros de que lo quieren hacer, porque no es raro perder la mente tratando de cumplir los designios de la reina cuervo. Este fue nuestro resumen sobre la diosa de la muerte. Si te gustó, dale un like y decime en los comentarios qué fue lo que más te interesó de este video. Para el de la semana que viene, dejé una encuesta en Discord para que voten y decidan. No se olviden que todos los martes estamos jugando en Twitch en vivo a las 7 de la tarde hora argentina. Y como siempre, quiero agradecerle a las personas que nos donan a través de Cafecito y a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.